Parece que Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei están más alineados que nunca, más aliados que nunca, y no sé si incluso a Giorgia Meloni inicia a surgirle una competencia en cuanto a quién pueda ocupar el corazón de Javier Milei. Sí, porque una seguidora mía me ha dicho, me ha escrito diciendo que en Argentina parece ser que se habla sobre un supuesto romance, más bien, no sé si más deseado, ¿no?, fantaseado por parte de los argentinos que es real acerca de Giorgia Meloni y Javier Milei. Pero parece que hay una tercera en discordia, que es Isabel Díaz Ayuso, al menos a nivel intelectual, a nivel platónico, porque ha demostrado en una última declaración estar muy alineada con Javier Milei. ¿Por qué? Porque Javier Milei en una declaración muy reciente acerca de Pedro Sánchez dijo que Pedro Sánchez lo que está instaurando en España es un régimen muy parecido al de Maduro. Está siguiendo prácticamente los mismos pasos de Maduro, pero recordemos que Maduro viene de Chávez, de Hugo Chávez. E Isabel Díaz Ayuso, precisamente, en sus últimas declaraciones, ha asociado a Pedro Sánchez con Hugo Chávez, diciendo que prácticamente el sanchismo es puro chavismo. En fin, vamos a ver en este vídeo las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, un discurso brillante de dos minutitos, muy condensado, donde nos da toda la argumentación y después tendremos las consideraciones debidas. Venga, vamos con el vídeo. Sí, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el vídeo de Isabel Díaz Ayuso, donde prácticamente está diciendo que Pedro Sánchez es el rey, no del mambo, sino el rey del fango. Fango Sánchez, fíjate. La acción exterior de Cataluña, es decir, lo que Cataluña hace para vender el catalán fuera de los límites nacional, suplantando prácticamente lo que son las funciones de exterior del gobierno y de toda la nación española, supera 11 veces, ha dicho 11 veces, el presupuesto de la Casa Real. Fíjate, con razón Puigdemont vive donde vive, en una mansión por ahí en Waterloo, ¿no? Las declaraduras que han llevado a Cataluña a esta situación quieren seguir quitándole el dinero a todos los españoles mientras acusan a Madrid de dumping fiscal, cuando es la que siempre aporta más a la caja común de todos los españoles. No dejan de engañarnos a todos, desde la Moncloa y desde el circo independentista que vuelve de festival estos días. ¿De verdad quiere Sánchez que ella sea presidente? ¿Nos quieren decir, por tanto, que el dinero que nos van a quitar a todos se lo quedan ellos mismos? ¿Es decir, que Sánchez le da el dinero a ella, es decir, a Sánchez? ¿Los nacionalistas se chupan el dedo? ¿Por qué es ahora necesaria esa singularidad para Cataluña? ¿Pasa como con la amnistía, que hace falta una situación de absoluta debilidad por parte del gobierno para que esto sea necesario y urgente? ¿Por qué? Porque no les hemos oído decir nada durante todos estos años de sanchismo. Pero para desgracia de los españoles tenemos un presidente que traga con todo. Así es como negocia, porque claro, no se trata ni de su dinero, ni de sus empresas, ni del futuro de su entorno, que bien asegurado lo tiene desde el primer día que llegó al cargo. Como no se trata de nada que vaya con él, como nada le importa, traga y traga. No siente el más mínimo amor y compromiso con la España de todos. ¿Por qué de ser así jamás permitiría como presidente de todos los españoles alimentar este negocio corrupto que va contra España entera, que está dividiendo a sus compatriotas y que está fabricando a su costa un nuevo país donde nunca lo hubo? ¿Vamos a seguir entregando todo el dinero de todos los españoles a los que están arruinando Cataluña? ¿Qué imagen nos dejan del mundo? ¿Cómo afecta esto a nuestras empresas? ¿Por qué se está hundiendo su competitividad y la inversión en España? Sanchismo es chavismo. Sanchismo es chavismo. Sanchismo es chavismo. Y esto se refería Isabel Díaz Ayuso a la noticia de esta supuesta singularidad presupuestaria que ha anunciado el gobierno con respecto a Cataluña con el fin de arreglar los acuerdos necesarios para que Salvador Illa pueda gobernar en Cataluña como presidente de la Generalitat de Cataluña. A cambio, le daría el gobierno a Cataluña un paquete, por así decirlo, presupuestario singular que costaría a los españoles alrededor de unos 20.000 millones de euros. Ojo, visualiza la cifra. 20.000 millones de euros que los españoles, a los que los españoles tienen que renunciar para que lo obtengan solo los catalanes. ¿Pero qué catalanes? Los catalanes del PSC, Partido Socialista Catalán. Es decir, aquí hay una triquiñuela donde el gobierno central da un presupuesto al exponente del mismo partido que gobierna en España para que reciba 20.000 millones. Va a ser un trasvase de dinero dentro de fuerzas del mismo partido político. Para que tengas una idea, hay de ahí que dice que en esta triquiñuela el sanchismo se parece mucho al chavismo y sobre todo porque va buscando así generar división entre la sociedad. Estamos hablando de un agravio comparativo importante. Que el gobierno se arroga la responsabilidad de hacer que el resto de España renuncie a un dinero para que el partido al que pertenece el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, por tanto el PSOE, pueda gobernar en Cataluña. Es un acto de corrupción política pura y dura nuevamente. Y además, bajo el lema de que quien más aporta al Estado también tiene que recibir más. Piénsalo, piénsalo. ¿Por qué tiene que ser así si esto va precisamente en contra del principio de solidaridad? ¿Por qué? Porque según el principio de solidaridad, si yo imagino que gano 100.000 euros al año, ¿bien? Entonces, aporto más al Estado, debería entonces recibir más por la misma regla de tres, con respeto a una persona que a lo mejor solo gana, no que sé, 10.000 euros, 10 veces menos que yo. Es decir, que según el principio por el que se quiere dar una financiación singular a Cataluña, que es un principio prácticamente narcocapitalista, el que más aporta tiene que ser el que más recibe. ¿Y dónde está la solidaridad típica del PSOE, de lo socialista? ¿Dónde está esa compensación? ¿Dónde el que tiene más tiene que aportar más para el que tenga menos pueda recibir algo? Porque aquí lo que estamos fomentando es un principio totalmente diferente. Es un principio bajo el cual quien tiene más aporta más, pero también tiene que recibir más. Por la misma regla de tres, mi vecino que tiene un chalet de 3 millones de euros y que gana alrededor de unos 200.000 euros al año, pues debería tener una mejor sanidad respecto a mí, que aportó mucho menos. O respeto a ti, que seguramente aportarán mucho menos. Tiene que tener, a lo mejor, mejores servicios jurídicos, ¿verdad? Debería disponer de mejores servicios. Sus hijos deberían tener una beca para estudiar. ¿Por qué? Porque según el principio que ahora defiende quién ha tomado al PSOE, y digo quién ha tomado el PSOE, porque este no es un principio histórico del PSOE, y de los socialistas, que quien aporte más tenga que tener más. Porque entonces, si esto fuera así, los hijos de los ricos serían los que tuvieran todas las becas, las ayudas públicas, los bonos de transporte, la mejor sanidad, médicos especiales, maestros y escuelas de mayor calidad, ¿verdad? Mejores carreteras en sus barrios. Así como el PSOE quiere que funcione Cataluña totalmente, desvirtuando totalmente sus propios principios históricos, sus propios principios, incluso ético, ¿para qué? Para sostentar en el gobierno, para sostener en el gobierno algo que es insostenible. Un grupo de investigados, muchos están investigados, que se salvan entre sí, que además, pues recientemente, ¿no? Ha pasado también con Magdalena Álvarez, ¿no? Parece esto un patrón de Pedro Sánchez, rodearse de delincuentes para perdonarles, y puesto que los delincuentes están dispuestos a todo, y puesto que él dispone de tanta información para perdonarles, y con la misma que les perdona también les puede volver a culpar, porque así, como se hace con el poder, básicamente lo tiene todos atados por los huevos, como se suele decir. Parece esto la toma de un partido político por parte de una organización mafiosa, por parte de un clan, que, haciéndose con los secretos y la información de los delitos de todos los criminales que va salvando, crea un cortijo con estos criminales, por el cual él les protege, mantiene una información, y ellos les tienen que ser fieles, ¿por qué? Porque si no lo son, entonces se va a soltar esa información, y pierden ese privilegio, ¿no? Parece todo redondo, Y no sé si el chavismo ha funcionado de la misma manera, rodeándose Hugo Chávez, primero y Maduro después, de criminales, perdonándoles la vida, perdonándoles delitos, asumiendo información sobre sus delitos, para al final tenerlos de su parte, y fieles, con el fin de poder seguir perpetuándose en el poder. Pero si eso es así, la verdad que la similitud sí que es más que verosímil. No sé, ¿qué te parece? Me gustaría que me dieras tu opinión, ¿crees que Isabel Díaz Ayuso está en lo cierto? ¿Crees que el sanchismo es chavismo? ¿Crees que con Isabel Díaz Ayuso ha surgido una competencia a Giorgia Miloni para ocupar el corazón de Javier Millet? En fin, escríbeme lo que te parezca todo esto, te espero en los comentarios, igual nos vamos a reír. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, activa la campanita, y así nos veremos en el próximo vídeo. Gracias.